hola amigos saludos a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le de la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a crear una cuenta de google en tu celular android ok así como lo están escuchando en tu celular es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador yo en este caso tengo google chrome y este abajo en la descripción del vídeo para aquellos que no saben entrar en la descripción del vídeo debajo del vídeo hay una opción que dice mostrar más le dan allí les dejaré el link de la página que están viendo acá y le van a dar donde dice crear cuenta ok acá en el botón rojo le dan crear cuenta entonces bueno en caso lo voy a poner en español para que ustedes puedan entender correctamente acá nos dice crear tu cuenta de google al principio nos va a pedir unos datos vamos a colocar nombre voy a poner los siguientes nombres apellido luego el nombre de usuario vamos a colocar el nombre de usuario que queremos acá entre letras y números y acá vamos a colocar la contraseña luego abajo volvemos a colocar la contraseña recuerde que debe coincidir esta contraseña con la de arriba y le vamos a dar donde dice siguiente bueno acá ya está no están dando la bienvenida acá colocamos nuestro número de teléfono es opcional si quieren lo dejamos así un número de correo de recuperación lo de podemos dejar así acá colocamos muestras la fecha de nacimiento luego en acá en género le vamos a dar y seleccionamos si eres hombre o mujer luego le das en siguiente acá nos dice algunas palabras textos que si quieren lo pueden leer pero yo no lo voy a leer y le vamos a dar en aceptar de que aceptan los términos y condiciones de gmail o de google como quieran llamarlo bueno acá ya nos dan la bienvenida entonces nos aparece en todo este tipo de opciones acá como estamos viendo si vamos a la parte de arriba ya estaríamos lo guiados en nuestra cuenta de google automáticamente aquí está creada para aquellos que quieren agregarla a su teléfono android pues simplemente van a ir a menú luego van a ajustes esto es para que puedan entrar a la cuenta de google play store ok entonces vamos a ir acá a donde y segundo le vamos a dar en añadir cuenta seleccionamos google y aquí vamos a colocar nos va a parecer que estamos comprobando información si tienen una contraseña en tu teléfono pues la colocan acá y luego nos va a aparecer comprobando información nuevamente entonces acá vamos a colocar el correo electrónico ok que hemos creado y luego le damos en siguiente acá vamos a colocar la contraseña entonces nos da la bienvenida hacemos y nos dice comprobando información